Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda entrega de estas clases que hemos preparado en vídeo para que podáis continuar en cierta medida con el temario que iniciamos al comienzo del curso en este caso en esta sesión de hoy vamos a ocuparnos de cuatro películas englobadas dentro del subgénero del cine dentro del cine pero como os indiqué en la primera sesión para esta segunda sesión el criterio que he utilizado para digamos agrupar o englobar estas cuatro películas es que todas ellas tienen que ver obviamente con el cine dentro del cine con este subgénero pero desde la perspectiva de la creación vamos a empezar con en un lugar solitario una película de nicolas rey de 1950 interpretada por por hamphrey bogart hamphrey bogart interpreta al personaje de dixon steel un temperamental guionista sumido en una decadencia prácticamente absoluta la película está rodada en 1950 es que nada en 1950 y tiene tienes a ese contexto relacionado con él con los años inmediatamente posteriores a la a la segunda guerra mundial y como la segunda guerra mundial digamos la vuelta de los veteranos a casa a eeuu influyó en cierto modo en el cine no aquí tenemos al personaje de dixon steel que es un veterano de guerra es un guionista como os he dicho sumido en la masa absoluta de las de las decadencias pero ese contexto de la segunda guerra mundial tiene tiene una clara incidencia en el en el personaje puesto que se trata de un de un veterano de un veterano de guerra que arrastra ciertas arrastra consecuencias relacionadas con lo que se podría denominar el el trastorno el trastorno postraumático propio de los de los combatientes en cualquier en cualquier guerra y digamos que el personaje se nos presenta como un personaje irascible un personaje violento un personaje que salta enseguida que tiene un un ánimo digamos muy temperamental y una y una predisposición a la pelea y a la riña constante eso nos lo presenta el autor nicolas ray muy matizado y sin presentarlo de manera directa en relación con la guerra sí que intuimos que es una de las consecuencias de este personaje de este veterano y de su paso por por la guerra lo fundamental de la película es que nos presenta a un guionista que se ha vendido que se ha vendido al sistema de hollywood y que lo tiene completamente asumido digamos que la trama fundamental es que este guionista recibe el encargo de de adaptar una novela al cine una novela cuyo cuya trama digamos o la novela en sí es la desprecia absolutamente considera que es un género o que es un material completamente indigno para ser llevado a la gran pantalla y para pasar por sus manos pero como autor vendido entiende que es su trabajo y lo asume pues como algo natural dentro de esa de esa asunción ya de su de su rol dentro de la de la industria de hollywood de hecho una de las primeras escenas de la película es esa presentación del personaje y de su carácter psicológico claramente violento y después de presentarnos al personaje ya un grupo de amigos en un en un club y de presentarnos también la el encargo de adaptar esta esta novela este best seller dix conoce a una encargada a la encargada del guardarropa del local que le comenta que conoce la novela y que estaría dispuesta a leerle una novela a hacerle un resumen a partir de ese momento en los dos se van al apartamento de dix y la trama realmente comienza en el momento en el que la joven abandona el apartamento y es asesinada en ese momento desconocemos quién es el asesino pero la policía evidentemente toma como primer sospechoso a dix por ser una de las últimas personas que coincide con la mujer asesinada la cuestión es que a partir de ese momento y en una investigación posterior aparece una misteriosa vecina en este caso es la coprotagonista gloria graham que testifica a favor de dix inventando una una coartada falsa argumentando que estaba con él en el apartamento y que por lo tanto a esas horas era imposible que él hubiera cometido el asesinato a partir de ese momento se establece una una relación muy intensa entre dix y el personaje de gloria graham se trata de una historia de amor muy apasionada de hecho la película tiene el ropaje del film noir del cine negro pero en realidad es un melodrama una película claramente romántica digamos que con ese andamiaje y con ese ropaje de de cine negro con esa estructura clara de cine negro a partir de ahí vamos a ir conociendo al personaje de dix vamos a ir profundizando en su en su psicología nicolas hay hace un retrato muy interesante de la psicología del personaje de hecho es un personaje muy interesante uno de los papeles más intensos que ha desarrollado que ha protagonizado han frío hogar a lo largo de su carrera y sorprende de hecho también que fuera un personaje que aceptara el propio el propio hogar se cuenta que era un personaje en esencia bastante similar en cuanto a las sus características digamos a su personalidad con el propio hogar pero la cuestión es que era un personaje claramente antipático en relación con el público con el espectador es un personaje con el que es muy difícil empatizar precisamente por esos accesos violentos de hecho a lo largo del desarrollo de la película el espectador está continuamente dudando a propósito de si es o no es el asesino el propio el propio personaje de bogart dixon steel es una eso lo maneja perfectamente nicolas ray porque juega con esa ambigüedad psicológica del personaje y juega en cierto modo a confundir al espectador o al menos hacerlo dudar hacerlo dudar sobre no sobre si es o no es el asesino sino sobre si es capaz o no es capaz de matar esa es la cuestión fundamental que nos plantea en cierto modo nicolas ray en la película a lo largo del desarrollo del personaje luego en cuanto al proceso de creación vale la pena remarcar que lo que nos plantea como ya he dicho anteriormente es la imagen de un autor completamente vendido completamente entregado al sistema de hollywood insatisfecho profundamente con su trabajo considera que puede dar mucho más de sí considera que estaba llamado a adaptar grandes novelas y hacer grandes adaptaciones al cine y que lo que le ha reservado al final ese sistema completamente cruel de hollywood es la adaptación de productos digamos de segunda de productos de ínfima calidad literaria para que los adapte a la pantalla bien vamos a continuar con la segunda de las películas que vamos a comentar en esta segunda entrega en esta segunda sesión se trata de barton fink una película dirigida por joel y ethan cohen por los hermanos cohen en 1991 supuso un éxito absoluto la consagración ya definitiva de su cine la película se alzó con la palma de oro en el festival en el festival de cannes de ese mismo año de ese mismo año del 91 y supone sobre todo un retrato del bloqueo del escritor el bloqueo del guionista en este caso nos muestran los cohen en esta película el retrato profundamente psicológico de un personaje de un dramaturgo que ha alcanzado el éxito en broadway con algunas de sus obras y que recibe una una oferta económicamente muy atractiva de un gran estudio de hollywood para realizar una el guión de una película nos vamos a encontrar como como os comento con esa con esa peripecia con esa banda dura muy interior muy psicológica de ese personaje que sobre todo se enfrenta a la hoja en blanco al pánico que todo escritor o que todo guionista siente al comenzar un nuevo guión está este pánico este este temor a la hoja en blanco este bloqueo del escritor está perfectamente descrito por por los cohen en una película que tiene tintes soníricos tiene tintes casi de pesadilla y nos presenta a una serie de personajes que también ayudan a crear un retrato un contexto del del hollywood de la época realmente el punto de partida de esta película se sitúa en la escritura por parte de los cohen de su anterior película de muerte entre las flores y digamos que el tema central que es ese bloqueo del escritor del que estábamos hablando es precisamente lo que les ocurrió a los hermanos cohen durante la escritura de de guión de muerte entre las flores precisamente ese bloqueo ese bloqueo mental que sufrieron a la hora de escribir el guión y la parálisis de la paralización del del avance de de aquella película de la escritura del guión les obligó a tomar una pausa a parar en la preparación de aquella película de muerte entre las flores y aquello les hizo indagar y les y les hizo reflexionar sobre el propio bloqueo del escritor a partir de esa situación a partir de esa experiencia personal que tuvieron los los dos hermanos escribiendo el guión decidieron elaborar el guión de esta película de barton fink tenemos un arranque de la película en el que se nos presenta al personaje en broadway a continuación a través de una elipsis tenemos a ya se nos presenta barton fin después de realizado el encargo en hollywood y se nos introduce al personaje en un hotel que más tarde recuperaremos y que tiene también un papel protagónico en la película en cuanto a la ambientación y la puesta en escena en esas referencias que hay al cine dentro del cine digamos que la mirada de los cohen es tremendamente crítica nada autocomplaciente nadie sale bien parado ni el propio barton fink porque nos presenta a barton fink en ya desde el principio de la película como alguien que tiene un concepto de sí mismo y sobre todo del papel del artista muy elevado él considera que la función del artista es reflejar tanto en el teatro como en el cine la vida del hombre común un hombre común al que tiene idealizado una mezcla de veneración y condescendencia y en esa en esa idealización que tiene del hombre común y su idealización del hombre común es el destinatario de su arte y también el referente el referente de sus de sus personajes sus tiene un concepto muy realista de la dramaturgia y del cine y pretende trasladar las vivencias los temores las angustias del hombre común tanto al teatro como al cine ahí los cohen nos plantean una paradoja muy interesante que a veces roza la bueno podríamos incluso calificarla de broma porque nos presenta a este a este hombre común como como alguien con un con un reverso muy desconocido completamente desconocido tras esa apariencia de afabilidad que tiene charlie meadows que es el personaje que hará de nexo entre entre barton fink y la realidad para ponernos en situación os explicaré que charlie meadows es uno de los huéspedes del hotel volviendo retomando la cuestión del hotel el hotel como os decía anteriormente es uno de los elementos fundamentales de la película porque sirve para crear esa ambientación esa ambientación onírica esa ambientación fantasmagórica en algunos momentos de opresión de angustia que sufre el escritor no es el entorno donde el escritor se está enfrentando en solitario a la escritura del guión bueno la cuestión es que charlie meadows es uno de los huéspedes del hotel de hecho en el hotel al parecer no hay nadie más aparte de barton y de charlie meadows y bueno la cuestión es que se conocen y enseguida barton fink descubre o cree ver en charlie meadows la personificación de ese hombre común al que tiene tan tan idealizado la cuestión es que este hombre común tiene un reverso completamente desconocido tanto por barton como por el espectador y que resultará en fin una sorpresa tanto para el espectador como para el propio barton fink por lo que tiene de imprevisto y por lo que tiene de aterrador en cierto modo la cuestión es que estamos de una de las mejores películas de los hermanos cohen llena de recovecos temáticos y llena también de sorpresas con una ambientación realmente fantástica que te atrapa desde desde el mismo desde el primer momento y sobre todo yo la calificaría de una película llena de sugerencias y con una capacidad hipnótica que atrapa al espectador por la fuerza de sus imágenes y por la y por la gran capacidad que tienen los hermanos cohen para hacer de la ambientación uno de sus puntos fuertes la siguiente de las películas de la que vamos a hablar es edward se trata de un biopic de una de una biografía cinematográfica centrada en la figura de edward de un director de cine conocido que ha pasado a la historia por ser considerado como el peor director de la historia del cine quizá sea excesivo excesivo este este título pero sea como sea es como ha trascendido y como ha quedado en la historia del cine la figura de edward la particularidad de esta película dirigida por tim barton en 1994 es que se trata de una película homenaje un homenaje claro un homenaje sincero un homenaje repleto de respeto con mucha nostalgia hacia hacia ese momento histórico hacia esas circunstancias que rodearon tanto a edward como a toda la trupe de actores y actrices de las que de los que se rodeó para llevar a cabo sus alocados proyectos hay una gran admiración una gran nostalgia en la película por por aquella manera de hacer cine una manera de hacer cine sin duda muy alocada en muchos sentidos sin ningún sentido narrativo ni artístico pero con una pasión desbordante y desbordada también en muchos momentos la figura de edward como os decía anteriormente ha trascendido como como la del peor director de la historia del cine se trata de un director que fundamentalmente rodó películas en los años 50 tres son sus títulos fundamentales glen o glen o glenda del año 53 la novia del monstruo del año 55 y plan 9 del espacio exterior del año 59 está considerada como su obra maestra dentro de las obras o de las peores obras de la historia del cine la película también se puede ver en cierto modo como una especie de making of de la realización de estas tres películas porque nos muestra casi de manera cronológica en la realización de estas de estas tres obras lo fundamental en la película quizás sea lo que os comentaba al principio esa mezcla de respeto y a la vez de nostalgia tenemos por una parte a un personaje a edward que tenía la tenía dos cualidades fundamentales por una parte un escasísimo o nulo talento cinematográfico pero por otra parte una pasión desbordada y eso es lo que lo que se encarga de enfatizar de una manera clara tim barton en esta en esta película hay una escena fundamental en la película que nos muestra esta idea de manera clarísima no es un momento en el que hemos embarcado en la en el rodaje de su última o de su tercera película de las tres que os he citado anteriormente de plan 9 del espacio ante unas dificultades que obligan a parar el rodaje abandona abandona el set de rodaje se refugia en un bar y allí se encuentra con una figura enigmática que enseguida descubrimos que se trata de orson wells esa butado esa esa licencia que se toma esa licencia artística que se toma tim barton de reunir en un mismo espacio al gran genio orson wells y a y a edward es evidentemente una licencia cinematográfica pero está muy bien resuelta porque nos plantea las similitudes entre entre ambos evidentemente guardando las distancias de genialidad artística nos muestra a tim barton en este caso a edward explicándole a orson wells que se encuentra en un momento de crisis artística porque no es capaz de por las dificultades de producción para acabar de realizar de filmar plan 9 del espacio exterior a su vez orson wells le explica que está en una situación análoga puesto que no puede acabar su famoso don quijote también por problemas de producción por falta de dinero y ahí vemos esa esa comunión esa esa empatía inmediata que se produce entre ambos personajes al pasar por unas circunstancias similares no es una del uno de los grandes hallazgos de la película y es uno de los grandísimos momentos que nos regala tim barton en esta en esta bonita en este bonito homenaje que hace a la figura de edward mención aparte mención aparte merece el personaje de bella lugosi interpretado por martín landau que recibió recibió un oscar por esta interpretación se alzó con con el oscar al mejor actor secundario en el año 94 y hace una recreación de bella lugosi realmente extraordinaria más allá de la recreación de bella lugosi el propio personaje de bella lugosi nos sirve también para reflexionar sobre esa cuestión del cine dentro del cine porque nos muestra la crueldad con la que los estudios actuaron con muchas de sus figuras históricas y de sus figuras capitales en el desarrollo de su de su propia industria en este caso bella lugosi tuvo un papel fundamental evidentemente interpretando interpretando al primer drácula y el hecho de que edward confiara ciegamente en él para para protagonizar sus películas nos habla por una parte del amor absoluto que tenía edward hacia hacia el cine y hacia esas esos grandes tótems del del cine clásico representados en este caso por por bella lugosi pero nos muestra también esa crueldad absoluta con la que con la que se con la que el sistema de estudios la industria actuó con estos personajes a los que dejó completamente varados en fuera de fuera de plano por decirlo de de algún modo no vemos que el propio bella lugosi fue una figura trágica porque acabó completamente obsesionado con su propio personaje con el personaje de drácula acabó alcohólico drogadicto en fin acabó una manera tremenda pero sobre todo lo que se enfatiza en la película es ese esa poca gratitud que mostró la industria hacia él y en el en el lado contrario vemos a edward como se refugia en esa figura de de bella lugosi como como en un valor seguro para continuar adelante con con su sueño vemos en definitiva una película que es una película nostálgica una película que nos habla del del sueño de hacer cine independientemente del talento que que tengas en este caso el mundo tenía ninguno pero su pasión sus ganas y su y su fe ciega en sí mismo es lo que nos muestra con una empatía absoluta tim barton en la película vamos a acabar esta segunda sesión con la última de las películas que estaba prevista en este ciclo del cine dentro del cine se trata de una de una pieza documental de un magnífico documental sobre cine de 1991 rodado por fax bar george hickenlooper y eleanor coppola con material original de eleanor coppola y se trata de corazones en tinieblas se trata de un documental sobre el rodaje de una de las películas míticas de la historia del cine se trata de una pieza documental sobre el rodaje de apocalypse now eleanor coppola estuvo junto a su marido en aquella peripecia en aquella locura artística que supuso este rodaje de casi cinco años y nos cuenta a través de este documental todo lo que había detrás de aquel rodaje todo lo que sucedió en aquel en aquella locura que supuso aquel aquel viaje aquel aquel viaje a la a la jungla en la que en el que el propio coppola se convirtió en una especie de de curts perdió en cierto modo el norte y perdió perdió la cabeza en algunos momentos la película el documental arranca con la génesis del proyecto tenemos a francis for coppola en el año 74 en la cresta de la ola acababa de recibir la la gloria acababa de alcanzar la gloria con su segundo padrino con el padrino segunda parte se trataba ya de la consagración absoluta de francis for coppola nadie en la industria del cine hasta ese momento había tenido el poder que tenía que tenía francis for coppola como director tenía una capacidad para para decidir sobre su futuro completa estaba como os digo en la en la cresta de la ola nadie absolutamente nadie en toda la historia del cine tenía el poder como director que tenía francis for coppola en ese momento quizá llevado quizá no llevado evidentemente por esa por esa sensación de poder absoluto de poder omnímodo decidió retar nada más ni nada menos que al propio orson wells retaron el sentido de adaptar la película que nunca pudo adaptar orson wells cuentan que el proyecto inicial la idea que llevaba orson wells en el año 40 no era el ciudadano que no era la adaptación de no era llevar al cine la historia de charles foster came sino que era hacer la adaptación del corazón de las tinieblas de joseph conrad se trataba de una novela que había seducido a diversas generaciones de directores pero sobre todo era la novela que había pretendido llevar al cine orson wells y que no había conseguido llevar al cine en ese punto francis for coppola decide embarcarse en esa en esa historia en esa aventura la adaptación de la novela de joseph conrad una novela que transcurre en el siglo 19 que no es una historia brutal sobre el colonialismo en áfrica sobre la brutalidad de los europeos en relación a los africanos del espolio moral el espolio cultural el espolio económico todo ello aparece en esta en esta fantástica novela de joseph conrad que después de pasar por el filtro de coppola era una historia que nos iba a trasladar al vietnam de a la guerra de vietnam y va a pasar de la jungla africana a la jungla vietnamita y va a contarnos esta es por esta historia de degradación moral absoluta que nos cuesta conrad pero trasladada a la a la guerra del vietnam y con un peri con un protagonista con dos protagonistas por una parte kurt se interpretado por marlon brando y willard interpretado por martin shin el rodaje fue una absoluta locura y quizá está de documental aparte de documentar lo que sucedió en aquel rodaje y cómo se gestó aquella película mítica lo que hace en cierta medida también es engrandecer la dimensión de la película porque hace llegar a aquellos que no los conocen detalles de la génesis y de la realización de apocalypse now que sin duda engrandecen engrandecen su su legado se trata de una película que va mucho más allá de una película fue una una obsesión una obsesión de casi cinco años que se topó con infinidad de de elementos en contra y que pese a encontrarse una y otra vez con obstáculos que parecían insalvables consiguió llegar a puerto en la génesis de la de la película aparecen john millius un director amigo de coppola y y jorge lucas tanto lucas como milius bueno milius fue uno de los coescriptores del guión junto a junto a coppola y en un principio jorge lucas aparecía como posible director de la película posteriormente coppola decidió asumir ese rol y decidió asumir digamos el control absoluto de la película y no delegar prácticamente nada incluso el guión de milius quedó muy desdibujado en relación al resultado final en corazones en tinieblas se nos muestran las diferentes circunstancias que que envolvieron el rodaje circunstancias en muchos casos calamitos as que hacían pensar que aquel rodaje nunca llegaría a puerto una de las una de las primeras circunstancias que cabe señalar es el coneto de infarto de martín sin martín sin era el actor que interpretaba a willard al soldado al boina verde que tiene como misión remontar el río y encontrar a curts al comandante curts que ha perdido el juicio y que opera digamos al margen del ejército norteamericano en camboya esa es la misión que tiene que cumplir willard localizar a curts y eliminarlo este personaje fundamental en la película interpretado por como os digo por martín sin pues sufrió un infarto un conato de infarto que obligó a parar el rodaje las circunstancias de rodaje eran tan estresantes había tal presión era todo tan sumamente caótico que martín sin llegó a un momento de colapso de hecho hay una hay una escena en la película en la que en la que en la que tenemos el personaje de willard en una habitación y vemos como golpea un espejo como como completamente enfurecido como se corta la mano fue así no esto no fue ninguna recreación sino que el corte era real el enfurecimiento era real todo se llevó a un extremo de realismo o de hiperrealismo que en algunos momentos hizo enloquecer a algunos de los actores en este caso martín sin no enloqueció pero sí que sufrió un infarto que le obligó a va a volver a eeuu ya y a parar el rodaje otra otra circunstancia también que que rodeó todo este rodaje fueron los dos tifones que sufrió filipinas en durante los meses años de rodaje uno de ellos obligó devastó prácticamente toda la todos los escenarios y obligó a comenzar de cero en la película como os digo se rodó en filipinas había un acuerdo con el gobierno filipino que en aquel momento además tenía un problema importante tenía una especie de guerra civil con una con una guerrilla y mientras cedía había un acuerdo entre la producción de la película y el gobierno filipino para utilizar los material bélico sobre todo los helicópteros del ejército filipino y en muchas ocasiones en mitad de las de las secuencias que se estaban filmando el ejército filipino necesitaba los helicópteros para combatir a la guerrilla y sin más cogía los helicópteros y se los llevaba eso le ocurrió en varias ocasiones a cópola y claro fue una cuestión completamente incontrolable que hizo que la película pues tomara unos derroteros de absoluto caos otra de las circunstancias importantes del rodaje o de las circunstancias que tuvieron una implicación en aquel rodaje caótico fue la presencia de marlon brando marlon brando era era curts tenía una breve aparición al final de la película y ya cópola le costó dios y ayuda conseguir que copo porque que brando tuviera la mínima disciplina para ajustarse a lo que a lo que él pretendía del personaje finalmente brando hizo absolutamente lo que le dio la gana y copola tuvo que adaptarse pues a los caprichos de marlon brando que era ya una persona completamente endiosada y alguien que no que no consideraba ya una cuestión elemental el hacer caso de las indicaciones del director en aquel momento brando hizo absolutamente lo que lo que quiso improvisó y el resultado final es el que vemos en la película un resultado final que forma parte de la grandeza de la película pero volviendo a aquellas circunstancias imaginemos no imaginemos lo que debía suponer para para francis ford coppola después de toda la tensión que acumuló allí durante años tener que enfrontarse enfrentarse a alguien comprando que directamente ignoraba el guión y y hacía lo que lo que le venía en gana esa fue ese fue sería un digamos un resumen de las circunstancias caóticas que envolvieron este este rodaje el de apocalips now y que cuando se estrenó la película en el festival de becán dijo una cosa muy importante el propio coppola sobre la película una peli una afirmación que quizá resume la esencia de la película de hecho cuando se le preguntó a coppola en rueda de prensa de que trataba la película o se le se le inquirió directamente sobre la temática de la película él dijo no se trata de apocalips now no es una película sobre la guerra de vietnam apocalips now es la guerra de vietnam digamos que reflejaba esa ese caos esa locura esa degradación moral esa esa ese descontrol absoluto que supuso aquella guerra en el sudeste asiático bueno espero que veáis todas estas películas que hemos comentado que las disfrutéis y que muy pronto podamos comentarlas entre todos